En tres minutos ¿Y de qué va la cosa? Vamos viejo No me digas que nunca tuviste una compañera Porque la tuve Sé lo que te digo Primero eran las ideas Y el amor Después vinieron los hijos Y la cárcel Mira que le daba la pobre Y el hambre de los niños Los dejaste en Alemania Y ahora Con la promesa de traerlos pronto a gozar de la libertad De la justicia Pues bien que elegiste Hasta en el último rincón hay egoísmo Y la explotación Y viste que venías del paraíso Mira Te acompañaré en la lucha Que acompañaré en la lucha hasta que triunfemos Y después A vivir con los míos en el paraíso terrenal Dejaste a los hombres ¿Y dónde queda eso? Oye A ti solo te lo confío Entre bosques Y montañas O largo argentino O largo argentino Libertario las pelotas La derecha La derecha Es libertaria La derecha no es libertaria Se quiere llamar libertaria Para robarnos las palabras Son profanadores de cuerpo Violadores de mujeres en dictadura Fusiladores en León Suárez O en la Patagonia Ahora Despeinados marranos Estafadores Contrabandistas Que quieren hablar de libertad Son liberticidas Que quieren acabar con el Estado Para ponerlo al servicio De la deuda y de la fuga Enfrentemos a estas bestias Con las historias Y la vida de los libertarios Como Baldo Bayer O José María Borrero Que reivindicaron a los peones rurales Anarcos Y socialistas Que les ponían el pecho a las balas Pero a las balas De verdad Como escuchábamos recién Al alemán Jules Hecho por Osvaldo Soriano Con un Luis Brandoni Que hacía otras cosas Recordemos al alemán Jules A Simón Radoguisky Que mató a Ramón Falcón Que de Milley O Macri No hablemos de ellos Para hablar de libertarios No les demos nunca a decir Ni que se llaman libertarios Ellos son la encarnadura De Ramón Falcón Del coronel Zavala De Aramburu De Videla Son asesinos Son trampugás Bueno A nosotros nos gustan más Las causas Que las noticias Y las ideas Que las primicias Money Money Don't get Everything It's true What it don't get I can't use I want money Loves скаж To have a To have a